¡Ay, esto es bandido! ¡Chepe! ¡Chúrate! ¡Ten, ten, ten! ¡Ay, se me fue sin dejar el teléfono! ¡Chepe! ¡Ay, señor bendito! ¡Ay! ¿Te sacaste el aire? ¡A la bestia, oh, Chepe! Lo primero, hermano, lo primero pasó a mí. ¡Párate, papá, ya estoy! ¡Párate, me voy a brincar! ¿Qué haces? Se sacó el aire con el taco de la moto. ¿Se llama, tal vez? ¿Pero por qué no venían despacio, pues? Bien, caíste. Como esa resbala, eh. ¡A la madre! Pero no fue por ese cuento. ¿Sabes por qué? ¿Sabes? ¡Va, cheque! ¡Bien! Bien, Chepito, si no, no hubieras caído abajo la moto, ¿vos? Es duro, venían. ¡Ajé la panza! ¡Ay, mi cara, qué bebé! Con este, miren, mi amor. ¿Cuándo no? ¡Miren la frente, toda llena de tierra! Una vez a mí en el mero pie me cayó el taco. ¡Se hunde! Y también nosotras ya nos caímos, amigo, vea yo, mi pierna ya. La otra vez también nos caímos con llenita, cabal, ahí en la entrada no pude girar. Cabal, ahí nos rebolamos esa piedra, mirá. Yo llegué ahí que entré, no me iba a caer. Es que en la vuelta. ¡Pega! ¡Ya los caímos nosotros! ¡Viva el neivanango! ¡Viva, mira! ¡Ahí ven! ¡Viva, mira! ¡Viva, mira! ¡Viva, mira! ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! Y yo peinando los habas, mire. Y en la moto la amaló mucho. Sí. Chepe abajo quedó. Sí. Y si la moto la tenía encima. Sí. ¡Santo Dios! Vamos, Chepe. ¿Qué le duele? ¿Le duele, pues? ¿Qué besa les toma? Agárrenlo, ya va. Agárrenlo, por qué se va. Venite, mamá. Mamá, venite. Eduardo, usted no se golpeó. Nosotros solo a Chepe estamos bien. Chepe, viene la vuelta. Usted todavía se tiró, me imagino. No, no venía la vuelta. Pero solté las cosas. Lo siento. Sí, con la pierna se resbaló. Miren la vuelta como quedó. Como ayer, ayer y hoy. Mire cómo está ahí, mire. Sí, mire aquí en la entrada de la moto. Sí, ya está listo. Cuando el quevito, después del agua, él salió a comprar también. Como que la... De la mano de la mano. Aquí por el cemento no se hace mucho olor. ¿Y se lo va a tomar? No, lo que... Bueno, se le pidió un favor. Sí. Creo que la la maíz se le dijo. Ajá, es que ella dijo, vamos a mandar a traer queso, me dijo. Vaya, le dije yo, y ahí están las tortillas. Ve, y el queso viene adentro. Y reventa, ¿viste la bolsa? Sí, usted. Ahí está. Vamos a tomar y vas a comer. Y se le mandó a traer queso y tortillas. Sí, en el bote morado. El bote morado. El que tiene tapadera. Muy bien. Esta es linda. Va, que no se quebró el pie. Sí. Se le sacó el aire, pero lo bueno es que es rapidito se le... No le diga un beso. La panza, se le dio. El somatón que se le dio. Ahora se me cae el caco en la panza. Bien. Lo que es el tarugo de la moto. Lo bueno es que no pasó a más, pues. Solo fue el aire lo que se sacó. Y no se raspó nada, tampoco no está mojada la tierra. Pero sí se sacó el aire. Esa cosa sí duele. Sí. Bueno, yo estaba aquí abajo, la moto se me cayó. Digo, que no fue a caer encima de ese cuento que se dejó. Ay, pues la madre. De veras fue. Sí, pero le dije que una cosa es que si no hubiera estado eso, me hubiera pasado de largo. Pero también. Mejor digo yo, porque... Ay, no. Pero sí, ese... Sí, fue como que quedó la moto pensado en eso. La llanta. Sí, también. Y también. Si no estuviera eso, de largo. A ver, hasta aquí viene a topar. Viene a topar en la casa aquí con la de Giovanni, o sea, la de René. No venían duro, pues. Pero no te duele, che, pero así, machín. Un poquito. Un poquito. Sí, el pantalón se rompió. Se rompió. Joder, madre. No rompa yo, va. No, es que hay que tener cuidado. Va. Me detenía aquí, no lo voy a armar la mesa. No, no tiene... No está tan molesto, no? No. No? Se asustó. Se asustó. Se asustó. Se asustó por el golpe que se dio, pues. Sí, el cabal, yo caí. Ah, sí, está bien, está bien, está bien. Y cayó el... Está pasando. La otra, la otra, la otra mesa no está. Ah, no está bien. Pero dejá el sentimiento y ya no se le dio. No, no le pasó nada. ¿Cuál? ¿La moto? No, el barro. No, no te pasó nada, o sea, barro. Yo solo me tiré porque... Como vi para donde íbamos, fue yo me tiré rápido, pero solté las cosas. Sí, fue. Pero bueno, que no se rasparon ni usted, ni la moto también, se podría decir que todo está sano, gracias a Dios. Bueno, más ustedes, porque no se rasparon. Como veamos a montar. Sí. Sí, cabal ahí, Daisy lo mandó a comprar. Todos estamos viendo allá lo que es el frijol, como con su bolón para comer. Sí, pues. Y que si casualidad, en esa cosa que se va a poner ahí, ahí pueden ver. Y cuando hablo ahí, me da miedo lo que es la estrada ahí, porque eso es lo que la guía. Sí, como también hay muchas piedras también. Y hay piedrines, a mí me da miedo. Sí, da miedo, pues. Yo veo todo, pues allá también hay piedrines así, regalas. Y se repara la llanta, se repara la llanta. Sí, pierde una llanta, no una llanta, una llanta que esté lisa. Y más se cae luego. Ah, sí, más se cae luego que está lisa la llanta. Más lisa el camino y más lisa la llanta. Ahí está. Sí, sí, nosotros a comer íbamos, porque ya era hora de almuerzo y este pato, como... Sí, como sea uno, pero igual se tiene que preparar uno por otro. Ah, bien. Sí. Cabal fue a comprar y Cabal su somatón fue a cuchar y qué mala suerte para Chepito. No, no, no me da miedo. No, ya está el dinero que está. Está todo manchado. Ya no estoy, ya está todo. El tritengo que está rompiendo. No te ensuciaste, es casi verdad, Chepe? Ah, se negociaba la madre. Ah, si. Se golpeó, es otra cosa. ¿Y vos, Eduardo? No sé por qué las manos, porque yo vi que debajo de la moto estaba. ¿Solo el aire se sacó de las tomas? ¿Y vos, Chepe? ¿Vos, Eduardo, no te las tomas? Yo no, solo fue el susto. Pensé que le había pasado a vos. Si, el Chepe estaba tirado. Yo por qué me tiré rápido? No, 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 no. Yo iba a decir que la moto es Chichiquilla, no, se queda. Una grande, la grande. Si. Si, si una moto que expulsa las más grandes, ahí sí se... No puede uno porque lo debía la moto, ¿no? Lo vence. A tú esa pesa, Chepe? Ah, esa sí, ja. Esa moto sí pesa. No, y a veces yo cuando voy manejando y ahorita cae lodo, en vez de esa una grande no aguanta. Esa pesa. Pesa, pues. Pero esa motija es bien pequeña. Esa sí. Suavecita. Ahí sí es. Y como era pequeña, tal vez para no se golpearon mucho ellos. Otra vez, mejor ya me iba a comprar. Es que como otras veces se me iba a comprar, pero no, no, no hay lodo, pues. Ya está seco. Y como ya está lloviendo de su hijo, ya... Y cabal había una gran piedra ahí. Ya está seco. Ya, pues. Como ayer fue tormenta también, tal vez por eso hay lodo ahorita. Sí, ayer sí fue tormenta. Como por ahí a las cinco, creo que cayó el agua, ¿verdad? Sí, cabal. Sí. Y que sí, su mala suerte de Chepito vino hoy con su gran golpe recibió. Está miedo porque está pequeño y no se salata. Sí. Ajá. Es un buen raspón en la cara, feo queda uno. Bueno, es que es responsabilidad, ¿sabes? Sí. Y ahí anda con nosotros también. Sí, cabal. Si, cabal. Si, me dejando con nosotros, a él nos tiene que importar. Ah, sí. Sí. Pero aunque no esté con nosotros, aunque sea otro, sí, algún amigo, siempre, bueno, le importa, ¿verdad? Porque lo va a ir a levantar. Sí. O sea, le voy a colpear. Va a comer frijolita. No sé si le gusta frijolita. ¿Sí? A mí me gusta, a mí me encanta, dice. Sí. ¿Con pollo? ¿No? ¿Con pollo? ¿Con quesito? Con quesito. Quesito, con frigorrito bien frito. Ok.